Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más No te quiero perdonar ¿Dónde estás? Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti Y, 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 y Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio que está con sus nenas Uno se da clase azul y vamos a ti y esto es club Porque ella solo quiere Todas las noches voy a que yo, voy a que yo, voy a que yo Todas las noches voy a que yo, voy a que yo, voy a que yo Quédame pegada en la pared, DJ, súbete reo Me gusta que me descomode, y toda la noche voy a que yo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá está tan duro, ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Y me dijera que esta noche pasarías Y me requiere de la baldera Y ella dice Y no sé qué es lo que puedo tocar Tú haré la baldera No sé qué es verdad Oye qué, 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 qué La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace No se paga que me corre conmigo No se explotando como tenete Tu bella que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita, bailele, desaparequeme Corre conmigo, no se explotando como tenete Tu bella que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incómoda Por las noches de ella Que, 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 que Anita, Anita ¿Pueso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!